volumen hola chicos qué tal cómo estáis hoy es lunes nueve o 9 9 viernes hoy es viernes a agosto tomar el calendario lunes 9 lunes 9 tengo que pasar la hoja del calendario y como veis en el pelo es sucio con lo cual voy a utilizar hs2 en una clase algo me queda así así como lo tengo ahora rizado y esponjoso o si me queda totalmente liso y voy a hacer un peinado normal aunque ya se me vayan a hacer los otros peinados qué tengo pocos ruidos el cabello y depende de cómo venga el agua y el champú ha sido un champú liso y sedoso para cabello liso y sedoso y que me venga el agua bien por supuesto qué esa celebridad ya no se pone en contacto conmigo y dijo que se va a poner en contacto conmigo pero apague la tablet para hacer el vídeo yo voy a hacer lo más rápido posible voy a coronámetrar voy a aparecer o no según me vea un segundo es el pintalabios de Micaela Valenti ves la M la V y Rosiña y me apareció hoy dentro de la caja de los pendientes que lo había perdido ayer pues ahora el destino es que lo aparecía ayer y apareció la caja de los pendientes y es que no tengo mucho que comentar pero el citrus lemon me dejó el cabello así esponjoso y es que me va a usar la palabra que es en que respado en que respado entonces voy a probar el shampoo a ver qué tal sale y cómo me queda el cabello si liso si rizado que parece que se come toda la queratina el último lavado con el citrus lemon que me lo dejó bastante lisito y bastante bonito y es que me encanta el pelo de lisito y también me gusta el que respado de vez en cuando ayer salí con una moña y salí con él en la coleta alta y vamos a vamos a adentro vídeo voy a lavar el pelo chicos no sé si se aguantará más porque lo que hice fue cepillarlo ya me quedo lisito pero sé con lo cual no sé si se aguanta más así y así os enseño por instagram fotos de la davis que fue lo que me quedó por hacer y me quedé ciega y no sé si fue ella pero eso ya era un vídeo del vaticano que la controlaban y que le quitaron la mente os aseguro el bien que hago o el mal que haga así la tiene y quiero que así quede bastante bonito y pero me encuentro incómoda con lo cual dentro del vídeo voy a lavarme el cabello bueno chicos ya sabéis que utilizo papel higiénico y lo leo así en un dedo para limpiar el agua de los oídos y que parece ser que el último shampoo fue cambiado por un desgeratinizante porque me encontré sin queratina al cabello y realmente encrespado y flojo y suaveño y quería tenerlo fuerte y liso a ver si me lo pone fuerte y liso o es desgeratinizante también que no quería pero si no queda muy mal o si no lo cepillo bien creo que estamos esperando por Dawn Chanabi y creo que es el 20 de septiembre el día de el estreno y es un viernes es dentro de dos semanas el viernes y estamos el viernes 9 y es que me dijeron que no hablase de nada pero la película se vende sola y hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta con lo cual será gente que no le gusta la muevo para que vaya a verla que es de señoritas señoritos los lores y ladies y cocineras y limpiadoras y mayordomos yo creo que es una película de época bastante bonita vaya y hay una serie además bueno pues nada si aquí secando el cabello no se me ocurra mucho que decir pues el cable con la celebrity dos horas o tres y ya le dije todo lo que tenía que decirle y voy a ver una película en la tablet en el ipod después de lavar el cabello que tengo ahí que falta ver el final y no puedo dar nombres ni títulos pero que quería comprar gorilas en la niebla y fue una de las películas que me trajo a la vida de científico y doctora y creo que sigue viva la señora que cuidaba de los gorilas y los chimpancés chimpancés no se sabía gorilas sí chimpancé que es una raza o chimpancé es el niño del gorila eso no lo sé gorila que es grande y el chimpancé pequeño o son chimpancés todos y no crecen eso no lo sé no sé si hay gorilas pequeños y gorilas grandes o gorilas y chimpancés o todos chimpancés y no lo tengo muy claro pero quería ver esa película de esas tres tan buenas la de Alien y quería comprarla no sé si pudiera poner contra reembolso tarjeta bancaria tarjeta bancaria transferencia contra reembolso a los que no tenemos tarjeta de crédito porque 80 euros al año para pagar tarjeta de crédito no los tengo y me los pidieron y no sé si me mintieron o no no sé si me mintieron o no pero de movimientos de saldos y de créditos y todo me dijeron que eran 80 al año creo que por si es caso el champú no es que la utiliza antes de aplicar un poco de mascarilla así ahora vuelvo pues chicos el champú parece que era tinizante y le voy a peinar el cabello que bien me dieron agua buena y champú que era tinizante parece que tengo mucho y no tengo nada en absoluto pero bueno parece que es creatinizante sí creo que sí que el cabello sale fuerte que es sano y que hago lo dejo secar así al aire le doy con el secador al aire que es muy muy voluminizado y con el secador vamos a probar bueno chicos yo tengo un nuevo secador y mirad como es la boquilla cerrada o sea que se paralisa el cabello no lo sé de probar lo dejo le doy Parece que el cabello sale a vasos de brandiña, no sé. El cabello sale a vasos de brandiña, no sé. El cabello sale a vasos de brandiña. 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 Pues parece ser que el champús es creatinizante. No lo sé, voy a ver. Sí, queda vasos de brandiña y le falta otro lavado más. Me quedo totalmente limpio. Me quedo totalmente limpio. Bueno, pues voy a hacer la coleta. Yo prefiero un champú que adinizante, pero bueno. No voy a hacer menos cantidad. Voy a sacar el cabello seguramente. para emplear el color. Y genial, genial. Un segundo niño. Bueno, parece... No sé... ¿Qué os parece? ¿Bonito, no bonito? Hombre, ya sabemos que va la cara de la persona, pero tenéis que fijaros bien en el cabello. Tiene el cabello de dos lavados en vez de uno, que está bastante sucio, pero saldría como un esfumillón. Veamos los pendientes. Eso con un champú 2 en uno, eh, champú y acondicionador. HsClassic. Sí, se puede decir que muy bien. Se puede decir que muy bien. Y ahora vamos a entrar en el Instagram de Badavis. Chicos, mirad qué linda es. Mira, por ejemplo, aquí. Aquí. Pues vuelve para atrás. Aquí. Aquí. Qué linda. Like. Like. Parece una gacela. Y aquí. Es una mujer. Qué bonita. Aquí sin maquillar mucho y con el pelo suelto. Medio alisado, medio sin alisar. Aquí, amor genuino. Qué linda. Con un colgante y un top en triángulo. Y unos labios preciosos. Un poco yo de mis labios preciosos. ¿Queréis? Bueno, pues me encuentro el color como brisa. Así me quedo. A ver qué más. Aquí la playa con el marido. Qué más se ve. Creo que es el marido. Sí. Dentro de las son blancas. ¿Y aquí qué tal? Se ve bien. Aquí con su plancha y las uñas largas. Qué bonitas. Aquí con una moña. Aquí con una granada. Así. Magie un video No se muy bien de que va Voy a poner el volumen pero se iría mal Debe ser una boda o una petición de mano No se sabe Pero ese video lo veis vosotros Aquí totalmente pronunciada con el marido Aquí con un grupo de amigas No se si se ve bien En blanco y negro ¡Qué linda! Yo veo las facturas estupendas Aquí en Sandal En un video Que ya veréis Si la visitáis I am Eva Davis Y con punto pequeña A-M-E-V-A-D-A-V-I-S I am Eva Davis Miami Beach Los antes vídeos O sea se ve súper tal esto ¿Y aquí qué tal? Genial también Aquí una performance Caramba es que pero tan limpio Yo lo tengo medio suciote No se si fue el No es que está medio suciote Tiene que haber dado dos pasadas de shampoo Mirad que cabello tan limpio Como limpio el cabello Bueno creo que lo vamos a dejar aquí Que quiero dejaros con los lindos largos Para que la veáis Chicos y chicas Y creo que vamos a dejarlo yo aquí Que a Celeb me llama Y no sé si dejarlo colgado Y no quería No sé si creo que voy a aplicar Un poco de laca Para dejar el cabello húmedo Y limpio Y limpio Y limpio Que no sé si queremos ir a ver El Rey León Por fin de una vez Que yo creo que es a las 8 y 10 Y a las 10 no lo hay Que es que a su cabello Que lástima Bueno chicos He lavado el cabello Y con el shampoo Tenía que haberle aplicado Dos veces Que lo limpie muy bien No lo dejé actuar Sino que eso ya le quité El jabón Y me pareció que estaba limpio ya Y por lo visto no Tenía que haber dado la segunda pasada Pero entonces me quedaría esponjoso Y de punta Y creo que eso viene así Mañana lo vuelvo a la mano Y ya está No pasa nada Ha sido el auto Todos los días O Ya veré cómo hago Chicas Hasta aquí el vídeo Espero que os gustó Sea agradable Y gustó siño Y que os hagan A la ciudad de Badavis A partir de la plancha En el coche Aquí Palm Beach Aquí Bestia de Gisiguel Esa foto Maquillada De la piscina Con una sombra de ojos especial Preciosa Perfecta Lo dejamos aquí Sí Chao amigos Nos vemos La piscina